Seguimos en Fortuna, mejor dicho, y estamos con el padre John, o Jean, de Casa Mayor. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Muy bien y muy contento en este acontecimiento de los 100 años de la panadería Baraybar, que uno ha conocido a los dueños, a los padres de Michelo, y al otro Baraybar, Alucho, en Relicó, y la otra Baraybar, que fue la tía Petrisa, que le decía que falleció hace poquito. Entonces uno muy ameno con la familia, entonces en las reuniones familiares siempre presente, y la parte espiritual. Y la parte espiritual, que es tan importante, ¿no? En todo tiempo, pero hay a veces, hay tiempos en la vida que son más necesarios que otros. Sí, justamente, el bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, cumpleaños y defunción. Entonces es una recorrida de toda la vida. Exacto, exacto. ¿Cómo es la vida acá en Fortuna, hablando desde el sacerdocio, no? Desde la postura como padre, hacia la comunidad y de la comunidad hacia la iglesia. Es fundamental porque es lo que le da la vida al pueblo, el espíritu. Entonces, el sacerdote debe brindarse a la comunidad, al pueblo, a la gente, ¿para qué? Para llevar la gente a Dios. Entonces, para eso la tiene que instruir, la tiene que alimentar a través de la vida espiritual. Instruyéndola para que conozca a Dios y entonces, conociendo a Dios, lo pueda amar. Padre, ¿la gente es asidua en ir, en cumplir dominicalmente con los preceptos? No, hay que decirlo, no. Hay un... Antes había un poquito más. Hay un endurecimiento a las cosas de Dios, que es normal y típico de la sociedad moderna, en la cual el hombre desplaza a Dios y se quiere poner en el lugar de Dios. Pero así le va. Entonces, lo importante que es insistir, insistir, dar el ejemplo, el testimonio, ayudarlos a que se acerquen a Dios. Y yo insisto a través, como el cura brochero, a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ahora, sigo insistiendo, he visto los resultados que producen en el alma de la gente en Luján, de acá de San Luis, con el padre Skull, que mandaba a la gente, todos los meses, cuatro o cinco personas, a cura brochero. Y después, una vez tuvieron que venir de cura brochero a Luján a celebrar los ejercicios espirituales, porque era impresionante la cantidad de gente. Y cuando yo reemplacé un año al padre Julio Moyano, y estaba en San Francisco del Monte de Oro, yo tenía que estar una hora confesando hombres, sin contar las mujeres y los niños y los jóvenes. Que son los más normales que eran. Sí, y entonces empecé a indagar, a ver por qué. Y entonces la gente me decía, no, nosotros fuimos a ejercicios espirituales, fuimos a ejercicios espirituales, el padre Skull nos mandaba a cura brochero. Y yo digo, ahí está, la semilla. La semilla.